Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una semana más a La Tribuna. En esta semana o en este programa vamos a seguir disfrutando de historias, de historias reales, porque muchas veces caemos en la tentación, sobre todo estos días, por ejemplo, les pongo un ejemplo, cuando damos los datos de lo que está pasando en las residencias, hablamos siempre de cifras, tantas personas contagiadas, tantas personas recuperadas, tantas en los hospitales, y no caemos igual en que detrás de esas cifras hay personas, personas con sus historias, personas como Trini, que está en la residencia Criquiño y que ya está al otro lado preparada para contarme muchas cosas, ¿no, Trini? Esperemos. Bienvenida. Bienvenida, gracias, bien herida. Bueno, te veo ahí muy guapa, preparada, con bufanda y todo. Sí, mira, el atleta tiene que por lo menos, aunque ha sido solo un golito, vamos a animarle un poco, a ver si gana algo. Porque nos ha hecho pasar una mala temporada, pero ahora parece que van mejor, ¿no? Ojalá, ojalá, Dios te diga. Oye, como los de antes, cuando teníamos a Iribar y todos esos, no sale ninguno. No, bueno, ahora igual también te está escuchando alguien, porque yo, Trini, tengo sorpresas para darte durante esta entrevista, ¿eh? Ah, muy bien. Entonces, hay una persona que quiere saludarte que encima la acabas de nombrar. ¿A Iribar? Pues no lo sé si estará al otro lado del teléfono. José Ángel Iribar. Hola, ¿eguno, Trini? ¿Eguno, Mircaya? ¿Qué tal? Hola, Mircaya. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Me alegro mucho. Bien, bien, yo también bien. Vamos, aquí estoy en Lezama, que es donde nos trabajamos. Bueno, creo, José Ángel, que Trini te conoce de hace tiempo, ¿no, Trini? Sí. Cuéntanos la historia. Sí, cuéntanos. A ver, cuéntanos. ¿Iribar? Sí, sí, te escucho, te escucho, Trini. Bueno, yo te conozco de Mercabilbao. Ah, de Mercabilbao. Exacto. Mira, te cuento de más mucho. Ya son muchos. Sí, es el almacén al lado de donde estaba trabajando yo. No, ya, ya. El almacén de patatas. Ya tenemos que remontarnos hacia el año 70, de 70 al 80. Bueno, pero como he trabajado allí 15 años, fíjate si te he rozado. Muy bien, muy bien. Estoy junto contigo muchas veces. Bueno, creo, José Ángel, que incluso has ido, bueno, con la fundación, sueles hacer actos que ahora me imagino que no puedes, ¿no? De contacto con personas, has ido a residencias también y creo que has estado en Quiriquiño. Sí, sí, hemos estado por muchos sitios y en residencias también, pero claro, como tú muy bien dices, ahora hoy en día estamos aquí todos medio confinados. Es verdad. Echarás de menos eso, el contacto con la gente, ¿no? Eso pasa. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Estaba, pues eso, muy a gusto. Esto no tiene solución, mi verdad. Estaba, pues, junto con otros veteranos del Athletic Club, pues, bueno, haciendo visitas, pues, bueno, pues, a centros, y, en fin. Y, bueno, ahora, pues, estamos todos mal, mal, pero, bueno, no... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que animarse de alguna manera también. Estar tranquilos y bien, por lo menos, aunque teníamos que estar encerrados, pues, por lo menos animarnos a algo, a cantar o bailar, a hacer algo. Eso es muy importante, eso es muy importante, hay que llenar el día y si es cantando, bailando, eso está bien, estupendamente. Bueno, que además... Para la mente y para hacer ejercicio, ¿eh? Ahí también. Bueno, me supongo que tú estás en casa también, ¿no? Un poquito. Con la familia, digo. He confiscado. Y además, Trini, 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 digo que además nos están dando alegrías ahora, ¿no? Los jugadores, la Supercopa... Y ya, supongo que le están oyendo, mis compañeros abajo le estarán oyendo y dirán, mira, mira, si no se está hablando con Iriba. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, Iriba... Bueno, estamos en buena racha, sí, ahora... Eso hace falta que, ya que nos han vacunado y eso, vamos a decir que vamos adelantando por lo menos algo. Eso está bien. Bueno, digo que, José Ángel, que digo que vamos bien, lo decías ahora, y, bueno, promete que igual hay que jugarlo, ¿no? Pero que igual dais más alegrías, ¿no? Con lo que queda por jugar. Sí, sí, el equipo está con esa intención, ¿eh? De dar alegrías. Está ahora mismo, pues bueno, en un momento francamente bueno. Bueno, ayer tuvimos un pequeño pinchazo, pero vamos a cantar, a cantar, mientras estás la rueda cambiando, pues bueno, cantas y ya está, y te lo pasas bien. Y te mira esta rueda mala que ha sido el pinchazo lo que ha recibido. Pero a ti no te ha pasado mal, ¿verdad? No, no. Pues mira, eso es más alegre todavía. Bueno, Trini, ¿qué le quieres decir a José Ángel para despedirle? Que tendrá cosas que hacer y amablemente. Sí, me supongo, pero si se cambia esto de que nos dejan salir o que le dejan salir a él, que venga a darnos una visita. Muy bien. Oye, José, en cuanto nos dejen salir, me estoy en contacto yo con los detalleros y estamos, hacemos una visita y volvernos a vernos. Bueno, pues veremos que cuando puedas vengas a vernos. Vale, y yo voy de testigo, ¿eh? Voy de testigo el encuentro. Vale, vale, estupendo. José Ángel, muchas gracias por esta llamada que hace mucha ilusión. Vale, a mí también, ¿eh? De verdad. Un beso. Venga. Un beso. Besos. Un beso. ¿Has visto, Trini? Bueno, empezamos, ¿eh? Bueno, trini, ¿qué tal estáis ahí en la residencia? ¿Entró al bicho o no ha entrado? Estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien. Nos han vacunado todos, estamos dando giros. Mira, unas veces, hoy tocaba leer, pero por estar contigo, hoy no he leído. Bueno, pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Sí, sí. Solo hemos estado leyendo, cantando, bailando. Eso también suelen hacer, las que pueden, claro, yo no. Pero es que pueden bailar. Bueno, Trini, tú llevas tiempo ya en la residencia, ¿no? Ocho años, ocho años. Entraste con tu marido, que me recuerdan que tú al principio decías, oye, cada uno por su lado, ¿eh? Ah, es que lo dije así, nada más entrar, estaba aburrido de estar ya con él y haciendo las cosas que, bueno. Bueno, sí, dije eso. Tú por tu camino y yo por el mío. Si te caes, te levantas. Y si no, que te levanten. Y yo estaba cansada de levantarle del ruelo. Bueno, y también hay una cosa que dices mucho, que estamos preocupados por lo que pasa en las residencias, pero que tú ya has vivido épocas peores. Sí. La guerra fue mala, muy mala. Te tocó de pequeñita. Te tocó de pequeñita. Sí, la mayoría, la mayoría. Sí, me tocó vivirla porque tenía cinco años cuando empezó. Y lo que vino después, que igual fue peor todavía. La prosguerra fue peor que la guerra. No había que comer y tampoco había dinero. Bueno, no trabajaba, no se acababa sin dinero. No, todo ha sido... Las guerras todas son malas. Todas son malas. ¿Qué te iba a decir? Que también no podéis hacer una cosa que sé que os gusta mucho. Bueno, tú haces manualidades, me han dicho. Sí. No sé si tienes alguna por ahí. Sí, mira, aquí tengo un muñeco, mira, ¿qué te parece? A ver, que quiero uno, no se le ve mucho porque bájalo un poquito, así, ahí, 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 eso lo haces tú, ¿no? Y velas también me han dicho, ¿no? Sí, pues es de arroz, ¿qué te parece? Pues me parece una monada y encima lo regalas a los niños de los trabajadores. Si vienes o mandas a alguien, te doy los que tengo, vamos. Vale, he hecho, ¿eh? He hecho. Mira, sí, eso es de sal, es un tarro de cristal con sal. Mira. Y mira, y las velas. Y las velas. Es que cuando entiendes la vela, hace como destellos, ¿entiendes? Al tener la sal por fuera, hace destellos. Y a eso, antes, mira, esa flor, una flor, ¿cómo has hecho esa flor? Sí, pues... Con papel, ¿no? No me cuentes secretos tampoco, ¿eh? No, no, no. Esa sonrisa quiere decir algo. Que digo que antes os visitaban mucho los niños del Colegio Berriochoa, que me imagino que echáis de menos. Sí, sí, seguimos con tanto. Pues estos días, este día, la semana pasada, ¿pero qué ha sido? Con ellos hemos estado contando a Santagueda. Mira, ahí tengo las imágenes. ¿Hacéis ahora videollamadas? Sí. Claro, no nos dejan salir ni a nosotros ni a ellos, pues vamos a hacer. Bueno, tienes relación especial con muchos niños y hay uno de ellos que es hijo de un trabajador que creo que está cerca tuyo ahora mismo, Gaiska. Gaiska, sí, el niño. Que tiene una niña también ahora preciosa. Bueno, y Eder, creo que te quiere mucho. ¿Quién es niño? Eder, sí, el hijo de Gaiska. Ah, sí, sí, es un chiquillo muy mago. Bueno, pues Eder... Muy cariñoso, además. ¿Has visto, Eder, lo que te dice Trini? ¿Le dices a yo? Muy bonito. Claro. ¡Ay, madre! Eder, tienes una relación muy especial con Trini, ¿no? Sí, me ha escrito una carta y todo. Es cariñoso, es muy cariñoso. Es muy cariñoso, por eso, no sé, es que me gustan los niños así, la verdad. Que sean trastornos, no me va tanto. Me gusta que sean trastornos, que no estén quietos. Pero este no es de... Es especial. Y esta con su hermanita, oye, tiene una foto de su padre con la niña. Pónmela, pónmela, pónmela la foto del niño. La tengo yo también, ¿eh? La tengo también. Ah, la de Jesús también. Está Eder hablándote, a ver qué te dice. A ver, dime, Eder. Hola, cariño. Hola, cariño. Dime, ¿qué tal? ¿Tú me gustan todas las mamaridades que me haces? ¿Te gustan? Sí, son muy chulas. Son las mamaridades. Pues mira, ya tienes ese muñeco. Sí, le dices la mamarita. Ah. Creo que tienes otra mamaridad. El primero que agapare esta Navidad es el baile y patria. No sé qué haré lo que haré, porque como lo hago cosas raras. Eder, estás en el colegio ahora, ¿no? Sí. ¿Te han dejado escaparte para hablar con Trini? Sí. Bueno, que yo sé que... Y agarriz que te lo agradezco, Robles. Digo, que tú también echarás de menos ir a la residencia y poder estar con ella, aunque habléis en videollamada, ¿no? Sí. Sí, porque por la situación esta no podía hacer nada y subir cartas, en vez de ir a darle las cartas en persona, como un año normal. ¿Tú qué le has escrito en los deseos? Que sé que le has escrito algo, si se puede contar, ¿eh? No sé si es privado o... Sí, 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 se puede contar. Que lo pasen muy bien estas fiestas. ¿Verdad? Sí, a mí me gustó mucho tu carta. ¿Y tú, Eder, le escribiste también otra a ella? ¿O cómo es ese intercambio? No, él escribió a mí y yo le escribí una carta. ¿Y puedes contarnos qué le dijiste, algo así, para que la gente sepa qué es lo que escribís y cómo es la relación? Sí. Ahora, que abajo me gusta un poquito... Se corta un poquito. No sé si has oído, Trini, que te echa de menos, que le gustaría darte la carta en persona. Ya, ya lo creo que sí. Es cariñoso, por eso me encantan los... Me encantan todos los demás. Pues si le quieres dar un beso, porque yo creo que igual te tenemos que dejar ya, Eder, ¿no? Porque hoy es día de carnavales, ¿no? Estarás disfrutando también de fiesta en el colegio. Bueno. Bueno, yo tengo un examen, así que... Ah, bueno, bueno, entonces si quieres seguir hablando, lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por dejarme escuchar. Bueno, Eder, un besito muy fuerte. Y sigue siendo como eres, sigue siendo como eres. Igualmente. Que yo sea, que sea. Agur, un beso fuerte. Agur, Eder, un beso. Adiós, adiós. Bueno, Trini, ya no tengo más sorpresas, ¿eh? Ya quedamos tú y yo. O sea, que... ¿Has visto que... Es muy cariñoso, sí. Bueno, pero... Cuando estás personalmente con él, pone cara como delimioso. No sé si te... Por mí, tiene su padre aquí dos fotografías, más luego lo del tema. Tengo yo la fotografía. Está guapísimo. Tengo yo la fotografía, la hemos visto, creo. Que digo que también te quieren por cómo eres tú, que yo sé que eres muy activa y te gusta hacer muchas cosas, que igual pensamos en gente que está en residencia. Sí, a mí me gusta, me gusta más aprender. Y luego, no es que las haga como las veo, sino como se me imagina, no sé. Esto del arroz, tú me dirás un muñeco hecho de arroz. Ya, eso es. A mí no me saldría. De dentro lleva el arroz, ¿eh? No lo tiene por fuera, no se le ve. Pero, claro, le coges y está blando. Se te mueve para todos los lados, ¿no? Le coges y las chuchas. Sí, como esos muñecos o un niño que las chuchas y se maban todos ellos. Digo, Trini, que tú tienes tres hijos, ¿no? Tres, sí. Un chico y dos chicas. ¿Y ahora pueden ir a verte? ¿Cómo está la situación? Pues sí, y vienen una hora, o sea, dos veces por semana. Y se turnan. ¿Y suficiente la hora? Bueno. ¿Te da cosilla? Pues sí, tampoco es que vengan muy, 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 muy seguido porque yo creo que es peor. Porque contra más cercales tienes, contra más cercales tienes es peor. Antes decías que os habían vacunado, ya habéis recibido la segunda dosis. Sí, y tres. Hemos recibido la dosis de la vacuna, más luego el palito ese de la nariz. Para hacer la prueba, ¿no? A ver si estáis... Sí. ¿Y tú animarías a la gente a que se vacune? Hay gente que ha decidido que no... Sí, sí. Ahora sí nos hacen daño. Y si es para prevenir que nos pase cualquier otra cosa, oye, ya vamos prevenidos. Y será menos fuerte la vacuna que nos pongan o menos fuerte el dolor que vas a pasar, porque ya vas inmunizada de algo, ¿no? Yo sí les mandaría, yo sí, si por mí sería, obligaría incluso, ¿eh? Digo que la otra vez que hablamos contigo, bueno, te tuteo, ¿eh, Trini? Nos contabas si pedías a la gente que fuesen responsables. Que están muy bien los abrazos, pero que hay que darlos, pues, cuando corresponde, ¿no? Y que ahora igual tenemos que ser prudentes. Pues mira, lo único bueno que sería es para abrazar a los tuyos y no abrazar. Simplemente con que le agarrarías de la parte donde tiene ropa o no la mano, a veces me quedé. Darte el... eso que es de desinfectar, agarrarle la ropa, la muñeca o eso. Yo creo que eso es suficiente. Sí, seguir las normas, ¿no? Lo que nos dicen, ¿no? Aparte de seguir las normas, eso. Yo no sé si es porque con mis hijos he jugado mucho, sobre todo con la mayor. Oye, que mi marido solía decir que no sabía quién era la más pequeña. Si la madre o la hija... Oiga, eso me suena, me suena, me suena. Me pasa algo parecido. Sí, pues, porque estás con la niña todo el rato, ¿verdad? Bueno, porque la niña es más a su padre, que son más serios, y el niño es más a mí, que somos más payasos. No, ya te darás cuenta con el tiempo. El niño va a tirar más por ti que la niña. La niña va a tirar por su padre. A ver, sí. Siempre pedir algo a su padre, a ti no te lo pedirá. Vale, vale. Siempre a su padre. Bueno, pues lo tendré en cuenta desde ahora, ya sabiendo lo que va a pasar. Pero es como la niña tira más a su padre y cuando viene se abraza primero a su padre. Luego va donde ti o Vicky Bersa, ¿no? Pero normalmente no. Suele ser la niña, suele ser para los padres y en los niños para las madres. Bueno, pues lo voy a tener en cuenta desde ahora ya. Trini, que digo que no sé si nos quieres, yo quería contactar con vosotros porque lo que decía al principio, a veces damos números y no nos damos cuenta de que estáis en las residencias personas que también, no sabemos cómo estáis, pero estáis haciendo muchas cosas. O sea, no quiere decir que estáis allí, sino que hay gente activa, la que puede y estáis bien. Sí, recortamos, por ejemplo, de la revista, recortamos cosas, luego se van prendiendo nombres. Y además, por ejemplo, si son artistas, y te preguntarías, ¿y este artista quién es? Pues, por ejemplo, si somos mayores, igual sí conocemos de los antiguos. Pero si no, te quedas a olvidar. Os inventáis el nombre, ¿no? Sí, es que la cantidad de artistas que hay como para saberlo. Bueno, pues no sé si para acabar, yo estaría hablando contigo mucho más y de hecho no descartes que en otra ocasión te llame, porque me gusta mucho hablar contigo, Trini. No sé si para acabar querrías decirle algo a las personas que nos están viendo, algún mensaje de que estáis bien, de que esperemos que con la vacuna todo vaya mejor. Eso es, eso es verdad. A ver si con esta vacuna que han sacado va mejor, vamos a estar mejor, aunque tengamos que llevar la pañoleta esta, que no oyes casi lo que te está diciendo la compañera, y más si soy sorda. Claro, sí, 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 parece que gritas, pero claro, es que con la mascarilla imposible. No, no puedes, no puedes, aparte que estás hablando y ni tú misma te entiendes lo que estás viviendo. Bueno, yo el otro día a Trini me puse a hablar con una persona que pensaba que conocía y que no era la que yo pensaba, o sea que con la mascarilla como no les conoces tampoco. No, pero normalmente, no sé qué te diga, pero hoy en día sí es mejor hablar con personas mayores, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Así me vuelte. Hablar con personas mayores para que te vaya recordando lo que has sido de pequeña. O sea, te digo con tu abuela, si tienes abuela. Pues ya no, pero bueno, ya no, pero sí que hablaba mucho con ella. Mis nietos tienen bisabuelas. Tengo tres bisnietos, hija. ¿Tres bisnietos? Tres. Tres, madre mía. Dos chicas y un chico. ¿Cómo pasa el tiempo, Trini? Ya, sí. Es rápido. Tengo 90 años ya. Bueno, si no lo dices no nos enteramos, ¿eh? Tampoco. No parece. Me da igual, ¿eh? No me quito años, jamás me he quitado. No, no hay que quitarse. Pues, Trini, ha sido un placer enorme hablar contigo. Sé que te tengo ahí para cuando quiera. Yo, si quieres, te hago reportera de... En la residencia. Tú vienes a la residencia y seguro que enseguida me encuentras. Bueno, cuando vaya Iribar, yo estoy ahí la primera que nos ha prometido. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Y Iribar te ha dicho que cuando se quite esto, pero eso ya lo veo un poco más difícil. Bueno, lo tenemos grabado, Trini, no te preocupes. Lo tenemos grabado y lo tiene que hacer. Que muchas gracias, un beso muy fuerte a Gaisca, que está ahí al lado, que le oigo, que me ha ayudado en todo. Le mandas un beso también de mí, así a lo lejos de mi parte. Sí, sí, es un interés muy servicial. Hay que agradecer cuando te ayudan. Todo, todo. Y vamos a irnos, Trini, ¿qué te parece cuando cantasteis también al Atleti? Ya que ya hemos estado con Iribar, tengo el vídeo de cuando estuvisteis ahí. Mira, llevo esto. Claro, la bufanda. Mira, cantamos antes eso de... Atleti, Atleti... Y luego decía Riau. Riau. Que decimos Riau. Atleti, Atleti, Riau. Eso, eso es. A ver si lo cantamos mucho más. Sí, pero que ya sea que tenga, aunque es a Tropicones, pero que tengamos la copa. Eso es. Y hasta la copa. Que vengan por aquí, por donde quieran, porque hay más magos y... Ahora yo en esto estoy encantada. Pues eso me alegro mucho, Trini. No tenemos tiempo para más y te quería mandar un beso muy fuerte desde aquí. Yo también. Y que cuides muy bien a tus niños. Y que me cuiden también. Sí, que el que tiene que cuidar es tu marido. Bueno, a ver. Igual le mando también cada uno por su lado como hacías tú, ¿eh? No descartes. Sí, bueno, si está enfermo, la enfermedad que tenía mi madre era para el control. Ah. Y estaba en la cama, tienes que dar la vuelta, se cansaba de estar en todos los sitios. Porque aquí, cuando estuvimos aquí, no creas tú que estaba sentado, le teníamos que amarrar porque no se podía con él. Y se escurría para abajo y a su lado, claro. Ya, era complicado. Pues bueno, nos vamos con un poco de alegría, nos vamos con el Athletic. Muchos besos, que tú eres una valiente, Trini. Venga, a ver si cantáis, pones el himno de la televisión, que hay que escucharle. Así acabamos, así acabamos. Muchos besos y nos vamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, un gran tesoro, que ahora anima con gran pasión, su cruz de futuro, y la historia, y no de no, la crisis de San Pedro, Andréia de Guilherme, feliz y a tradición, ninguno más que tú, llévame con la sol, Y cantemos de los mil bañitos, a nuestro punto ganador, para animarles con nuestro glorio, el canto rico del marido. Y cantemos de los mil bañitos, a nuestro punto ganador, para animarles con nuestro digno, el canto rico del alirón. ¡Alirón! ¡Alirón! ¡El Atleti es campeón!